Hoy es un día muy especial porque vamos a hacer un reto, guerra de tortillas No vale poner las manos, no vale poner las manos Hola mis pares, que tal, como estáis, buenas, como estamos Hoy es un día muy especial porque vamos a hacer un reto, os dije que no os prometía nada pero que vamos a hacer un reto, vale Este reto es muy antiguo ya, a donde va Adil, guerra de tortillas Pero no tenemos que hacer y vamos a hacer esto, espero que se haga todo bien Que no nos enfademos porque nosotros solemos, nos picamos muchísimo y nos enfadamos, sobre todo yo, bueno eh Por cierto, ¿cómo llamas tú a esto? Pajitas Yo tortitas, pero se llaman tortillas Así que decirme a quién queréis ver en mi canal para hacer retos Que tengo muchas ganas de hacer retos, así que... ¡Empezamos! 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 ¿Te ha dolido? Sí, suscribiros, dale like Si queréis parte 2 Dale like, dale like, dale like, vale Vale, explico cómo va a ser el juego Bueno, explico yo el juego porque soy más rápido y lo explico más dinámicamente El juego consiste en meternos agua en la boca Mientras tanto vamos a hacer piedra, papel o tijera Quien gane del piedra, papel o tijera Empieza a dar cachetadas Y el primero que Escupa el agua pues ha perdido Y otra vez pues otra ronda con piedra, papel o tijera ¿Nos ponemos de pie? No No Tenía frío y me he cambiado, ¿vale? Para los seguidores ecológicos estamos reciclando unas tortillas de estas que están caducadas, son del 2022 Pero la gente se echa el agua en la cara, ¿eh? ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¿Qué? 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 ¡Los suficientes! ¡Los suficientes! ¡Los suficientes! ¡Inclusión! ¡Increíble! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Con mi hipo y yo Nos despedimos Espero que os haya gustado mucho Nos vemos El próximo seguro que va a ser más largo Suscribiros a su canal también Chao Chau